¡Nito! 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 Curales, estimadas y queridas candidatas, aconsejadas en el municipio de Sigan Sonido, ¡Nito! ¡Nito! Hoy hemos queridoGRTRANDO con los mejores señales, con su gente, con sus mujeres, con sus hombres de trabajo innovadores, con sus adultos mayores, con los estudiantes, con los comerciantes con los ambulantes, con los de las ferias, con la gente del pueblo, la que hace patria. Para Canal 33, el dando. Hoy día vuelvo a demostrar la inmensa mayoría que nos acompaña. Estamos reviviendo la misma hazaña del año 1996. Estamos reviviendo el triunfo de la noche. Y estamos reviviendo el triunfo del año 2004 en que esta gente de esta tierra nos entregó la tremenda responsabilidad de conducir los destinos de esta tierra histórica, cuna de la matria. Por eso hoy día de manera breve, debo reconocer y agradecer con emoción profunda el aborte y el apoyo de mi partido demócrata cristiano de Chillán Viejo. También el apoyo y el respaldo mayoritario del partido radical de Chillán Viejo. Y especialmente del PRI, partido regionalista de los independientes. Igual cosa de Chile primero y de una enorme cantidad de compañeros y compañeras del Partido Socialista. Pero por sobre todas las cosas, compartir, agradecer y señalar hoy día mi profundo agradecimiento a las miles y miles de personas, hombres y mujeres independientes de esta tierra histórica que nos han dado un tremendo respaldo y apoyo desde hace bastante tiempo. Y también destacar que esta transversalidad concertacionista independiente incluye a muchos militantes y la candidata de Renovación Nacional en esta campaña en que queremos llegar al municipio para volver a que Chillán Viejo y su gente tengan el respeto que se merecen y la dignidad que nunca se adivó a perder. Y hemos vuelto, no porque quisiéramos nosotros de manera personal, simplemente respondimos al llamado de miles y miles de mujeres y hombres que tras la campaña queremos que don Julio Huelva colocaron su nombre, su ruta, su dirección y su firma para respaldar nuestra postulación en el día de hoy en el municipio de Chillán Viejo. No compramos los votos, no hacemos cohecho, nos enfrentamos a la gente con el rostro limpio y nuestras manos abiertas y limpias para servir a nuestras comunidades con afecto, con cariño, con respeto, con solidaridad. Queremos que Chillán Viejo retome el camino de las oportunidades. Queremos respetar al ser humano a través de un adecuado servicio de salud. Queremos respetar a la juventud y entusiasmarla para que asuman tareas mayores en el mañana a través de una educación que les permita dejar atrás los problemas sociales, culturales, económicos. Queremos también preocuparnos de la seguridad ciudadana, elemento que ha sido dejado de la mano de Dios. Por eso quisiera hoy día felicitar a nuestros pobladores de la Villa San Esteban que han iniciado un proyecto de seguridad ciudadana en que van a poder defenderse del delito para que sus familias y sus hijos vivan más seguros.